Tiene usted la palabra, por favor, si ya se encuentra en sala, el señor rector de la Universidad Nacional de San Agustín, el doctor Roel Sánchez, por favor. Sí, muchas gracias. Saludar al señor presidente de la comisión, Francisco Zadasti, saludar también a cada uno de los señores congresistas, miembros de esta tan importante comisión como es la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, saludar al señor secretario técnico y a nuestro vicerector y a los oyentes que están el día de hoy en esta sesión. En principio, la universidad, dentro de lo que corresponde a sus funciones básicas, sabemos nosotros que no solamente debe ser una universidad profesionalizante, sino que adicional a la formación integral de sus educandos, tiene que velar por lo que viene a ser la investigación, la innovación, el emprendimiento, la responsabilidad social, la internacionalización. En esa medida, nosotros como Universidad Nacional de San Agustín, desde el año 2016 que estamos en la gestión, hemos suscrito un conjunto de alianzas estratégicas a nivel nacional, a nivel internacional, por una sencilla razón, que partimos de tres premisas. La primera es, universidad que no investiga, no tiene nada que enseñar. La segunda, sabemos nosotros que un país que no genera ciencia y tecnología no va a avanzar en su desarrollo. Y la tercera premisa es que tiene que haber un trabajo articulado en investigación, en innovación, en emprendimiento, entre la academia, el propio Estado, las instituciones, la empresa privada responsable y las entidades de la sociedad civil. En ese contexto, entonces, nosotros como universidad, hemos invertido con recursos del canon minero, a la fecha, 222 millones de soles, en un promedio de 1.256 proyectos, bajo la modalidad de fondos concursables, en alianzas, obvio, en el 2016, de la experiencia de Fondesit, y a la fecha tenemos nosotros alianzas internacionales, por mencionar, por ejemplo, con la Universidad de Purdue, cuyo modelo de gestión de su parque tecnológico es el número uno, como es el Discovery Park en Estados Unidos. Con ello venimos ejecutando un programa de investigación en ciencias de la sostenibilidad, que comprende estudio y análisis de agua, de suelos, energía, gestión ambiental, seguridad alimentaria. Son 21 proyectos con resultados en este año. Con la Escuela de Minas, por ejemplo, de Colorado, que es la número uno en investigación en minería, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, venimos ejecutando nueve proyectos de investigación en minería sostenible. Adicional, también hay alianzas con la Universidad Tecnológica de Lulia, en Suecia. Tenemos alianzas con la Universidad de Oakland, en Estados Unidos, para ver el tema de cambio climático, el tema de cáncer, diabetes, con el uso de inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto, todo este ecosistema de investigación, de innovación, y tenemos también nosotros la incubadora de negocios denominada HACO Emprende UNSA, que tiene más de 169 ideas en proceso de incubación y de incubación, también del Ministerio de la Producción. Entonces, necesitamos que toda esta experiencia y todos estos productos no queden dispersos, sino que hay que centralizarlo en lo que vendría a ser el Parque Científico Tecnológico de Arequipa, administrado por UNSA a través de su fundación. Que, dicho sea de paso, no va a demandar ningún recurso financiero económico adicional al Estado, puesto que tenemos los recursos y tenemos los productos. Algunas cifras que podemos mencionar, voy a ceder el uso de la palabra a nuestro vicerrector de investigación, al doctor Horacio Barrera, Tamayo, para que nos dé algunas precisiones en cuanto a cifras y después haré la conclusión y la explicación del por qué debe darse una ley del Parque Científico Tecnológico de Arequipa, administrado por UNSA. Doctor Horacio, si me permite, señor presidente. Presidente, por favor. Estoy compartiendo, quisiera saber si lo están viendo, unas diapositivas. Son siete diapositivas que vamos a alcanzar. Entonces, empezamos. Primero nos vamos a centrar en el tema de la reunión, que es la importancia y la necesidad, y luego la viabilidad de crear e implementar este parque. Lo primero que debemos resaltar es que para hacer investigación, innovación, ciencia, tecnología, se requiere inversión pública y privada. En este gráfico se destaca en el eje horizontal el porcentaje del Producto Bruto Interno, y en el eje vertical, pero ya en forma de diámetro de círculo, está la cantidad de miles o cientos de millones de dólares que invierte cada país. Se puede ver claramente que como política de gobierno, quienes más porcentaje del Producto Bruto Interno invierten en investigación es Corea del Sur e Israel. No en vano, Corea del Sur ha sido declarado el año pasado como quinto año consecutivo, el primero en innovación en el mundo, tiene 108 productos líderes de exportación. Bueno, en cuanto a volumen, obviamente Estados Unidos y China son los que más destacan, y ya pueden ver más adelante las características. La correlación de la inversión, del volumen de inversión de dinero público y privado en investigación por apoyo y disposición del gobierno se refleja en el avance en la tecnología, qué países son líderes. Y como se puede ver claramente, pues Estados Unidos y China son los líderes en la industria automotriz ahora es Japón, ya no Estados Unidos, por la industria 4.0 que está aplicando a la industria automovilística. Y el caso de China ya sabemos que es líder en la industria del 5G, de las comunicaciones, de los celulares. Entonces, con eso quisiera destacar que la tecnología es del país que la desarrolla, no es del que la origina. Y que para desarrollar la ciencia, la tecnología, la investigación, se requieren gran volúmenes de inversión y sobre todo una política del gobierno muy firme. Para saber de qué manera esto influye la importancia de ser líder en tecnología, gracias a la gran inversión e importancia que le da a los gobiernos, tenemos este cuadro de Gérez. Fíjense en los círculos de abajo, donde están en rojo los países que no son de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, de la OCDE, y en azul están los países que pertenecen a los 39 países desarrollados que están en esta asociación. Podemos ver en el primer cuadro que los países que desarrollo representan el 15% de la población. Ese 15% de la población aporta al PBI del mundo el 42%, y en cuanto al valor de las exportaciones representa el 60%. Entonces, ahí justamente se ve que lo que exportan son productos con valor agregado, con base tecnológica, que es lo que justamente se genera con la investigación. Aquí en este cuadro quiero ilustrar un poco la… se habla mucho de investigación, de tecnología, desarrollo, tecnología e innovación, pero no se ve la relación que existe, quiénes son los actores en cada campo, qué es lo que se requiere y cuáles son los resultados que se obtienen. Entonces, en este árbol queremos ilustrar que la investigación básica y aplicada, que es la que se hace en las universidades, en todo el mundo y en las instituciones de investigación, centro, institutos de investigación del gobierno y privadas, requieren inversión, como acabo de demostrar en los cuadros anteriores, pero también requieren gestión. Esos son los dos componentes fundamentales para después desarrollar otros factores determinantes. Los resultados de la investigación básica y aplicada es el conocimiento, que denominamos ciencia porque es un conocimiento obtenido científicamente, es decir, es demostrable y es comprobable. El conocimiento normalmente de la investigación básica y aplicada se produce en forma de artículos arbitrados de revistas indexadas, que son los mayores niveles, en patentes que se reconoce por los organismos de propiedad intelectual a nivel mundial, en libros evaluados por padres externos y en ponencias en congresos. Esos son básicamente los resultados que se obtienen de la investigación básica y aplicada. Conocimiento. Para pasar al desarrollo tecnológico, que es el tercer nivel de la investigación reconocida a nivel internacional, es que se requiere ya la participación del Estado, de los inversionistas, de empresas, de empresarios, de inventores, de investigadores y de la sociedad que demanda. En base a este desarrollo tecnológico es que pasamos a la innovación, entendiendo por innovación nuevos bienes y servicios, nuevos bienes y servicios con base tecnológica que preferiblemente se exportan. Si se logra esto, tenemos como resultado más empleo, nuevos empleos, más impuestos para el gobierno, más ingresos, más ingresos de impuestos, divisas y que va a propiciar un mayor desarrollo económico y social. Esa es un poco la relación que hay entre todos. El público reúne a la universidad con los empresarios para justamente hacer desarrollo tecnológico que va a posibilitar la innovación. En el siguiente cuadro, que hizo Conciteja hace dos años, los publicó, se puede observar la investigación, bueno, para los que no conocen mucho, es este, la investigación tiene diseños, tiene tipos y tiene niveles, es decir, niveles de productos de la investigación. Y los reconocidos internacionalmente son la investigación básica, que es la teoría, los principios y fundamentos, la investigación aplicada, que normalmente se refleja en patentes y artículos, que es la solución teórica con el conocimiento existente y el desarrollo tecnológico, como dijimos, que tiene que ver con la innovación y donde necesariamente tiene que participar la empresa. Entonces, pueden ver cómo en verde está el nivel de desarrollo tecnológico. En los países de la OCDE, su mayor producción de investigación se da en el desarrollo tecnológico. En cambio, en Latinoamérica y fíjense cuánto Perú es ínfimo. Ahora, obviamente estos cuadros no representan la cantidad de dinero, sino representan el porcentaje de resultados del nivel de investigación. Entonces, el caso del Perú, por lo mismo de que actualmente en el Perú no hay ningún parque científico tecnológico, no existe ningún parque, entonces por eso es que no hay desarrollo tecnológico, o sea, la producción de investigación a nivel de desarrollo tecnológico es ínfima. Y obviamente eso ínfimo se refleja también en este gráfico, donde si quisiéramos ver dónde está Perú, tendríamos que ver cerca del punto cero, donde se cruza el eje horizontal y el eje vertical, porque la última estadística que sacó CONCITEC era que el Perú invertiría el 0.083% de su Producto Bruto Interno. Bien, entonces, una vez que hemos destacado estas características, está claro que la importancia, la importancia y la necesidad de hacer un parque científico tecnológico por los resultados que se pueden obtener. El problema de fondo es que cada año salen cientos de miles de egresados. En la UNSA solamente tenemos más de 3.000 egresados cada año. La pregunta es que la equipa tiene 3.000 nuevos empleos para los profesionales. Es una sola de lo mejor que se hace en la equipa. Obviamente, el tema está en el punto que está generando un 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 punto que está generando. ¿Cuál es la función de un parque científico? ¿Por qué la universidad tiene que relacionarse, vincularse con las empresas? Básicamente, el objetivo es poderles brindar a las empresas asesoría, capacitación y también darles un lugar de acceso a nuestros laboratorios, de última tecnología que hemos implementado, a nuestros investigadores para que puedan hacer innovación. Y puedan generar los resultados que esperamos. Entonces, esa es una de las funciones principales. Vincularse con la empresa para que puedan incrementar, asesorarlas, para que puedan incrementar su productividad. La productividad tiene dos formas. Una forma es producir más artículos, más productos con los mismos insumos y obviamente manteniendo la calidad. Y la otra forma es con los mismos insumos, más productos o con la misma cantidad de productos con menos insumos. Esas son las dos formas. En ambos casos, manteniendo la calidad. Porque toda empresa, pequeña, mediana o grande, aquí o en cualquier parte del mundo, tiene un ciclo de vida. O sea, la tecnología va avanzando día a día. O sea, no se puede parar el avance del conocimiento y la tecnología. Y el que se queda rezagado, después genera quiebra y genera desempleo. O sea, es necesario que las empresas tengan, además de productividad, innovación. Eso es una necesidad de sobrevivencia. Y la consecuencia, repito, se da en el empleo. Prácticamente el Perú está detrás de una bomba de tiempo. Porque cada año salen cientos de miles de profesionales y cada año no hay nuevos empleos. Los empleos provienen básicamente de la inversión pública y privada. Si no hay nuevas inversiones, si no hay nuevos productos y servicios que se exportan, no hay nuevo empleo. Y se sigue generando más profesionales. Más profesionales que ahora con la ley, nueva ley en esta área, son profesionales de mejor calidad. En esta primera lámina mostramos todos los recursos. O sea, ya pasamos al segundo tema de crear e implementar. La Universidad San Agustín, y eso es lo que quiero destacar, actualmente está considerada entre las cinco mejores universidades del Perú. Tiene el máximo tiempo de licenciamiento de 10 años por investigación. Ha salido el año 2019 en segundo lugar a nivel nacional en solicitudes de patentes de invención por Indecopy. Es la primera a nivel pública y la segunda a nivel nacional. Estamos entre las cinco universidades que han publicado más artículos en el 2019 y el año pasado hemos sido premiados. En esa dirección que aparece arriba, siguiendo esas etiquetas, van a encontrar todos estos catálogos. Lo que quiero destacar es que en el segundo catálogo de nuevos centros de investigación y desarrollo, están ya 14 centros de equipamiento de laboratorio que hemos hecho con 2 millones cada uno. Y tenemos 40 en total que pensamos inaugurar este año. O sea, estamos en una inversión de 80 millones. Hay equipos de última tecnología que van a ser parte del parque científico. También tenemos proyectos de investigación, más de 220 proyectos de inversión básica y aplicada, donde en ese catálogo se dan todos los detalles, etcétera, etcétera, de las patentes. Y también tenemos el Discovery Party o el Instituto Nexus. Y para finalizar, tenemos las empresas de Arequipa, a las cuales pensamos vincularnos. Y ese pequeño cuadro que muestra que hay en Arequipa 2.340 pequeñas empresas y 63.247 microempresas, si solamente aspiramos en el primer o segundo año a vincularnos con el 10% de las pequeñas empresas, estamos hablando de 234. Y el 1% de las microempresas sería 632. Entonces, hay una gran demanda de poder vincularnos con las empresas y eso va a ser posible a través del parque científico-tecnológico. De ahí la importancia y la total viabilidad de este proyecto. Muy bien. Si me permite, señor presidente, por favor, un par de minutos. Y adelante, agradeceré enormemente que nos dé un resumen final, por favor, para poder pasar por el resto. Muy bien. Muchas gracias. Como ustedes han podido apreciar, UNSA ya inició en el 2016 con todo ese trabajo de ecosistema en investigación, en innovación y en emprendimiento. Y todo esto está con los productos que se los puede mostrar y ahí están los resultados. ¿Por qué la necesidad de un parque científico-tecnológico? Porque queremos independizarlo del manejo burocrático de la universidad. La universidad tiene 40.000 personas activas y todo ello no permite por los sistemas. Entonces, hay que darle ese uso, como lo vienen haciendo todos los parques científico-tecnológicos en el mundo, alrededor de su propia universidad. Esto cuenta con el aval del gobierno regional de Arequipa, de la municipalidad provincial de Arequipa. Hay convenio con la Cámara de Comercio de Arequipa, convenio con el Instituto de Minas, de Ingenieros de Minas del Perú. Tenemos convenio con el Ministerio de Energía y Minas. Y a nivel internacional, nuestros aliados, como lo hemos podido ver. En total se han invertido ya 222 millones de soles, que estos lo que requerimos es la declaratoria de interés nacional y la creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico de Arequipa bajo la administración de la Universidad Nacional de San Agustín a través de su fundación. Y la autorización de la transferencia de los recursos provenientes del canon minero y de otros recursos destinados a la investigación, a la innovación y al emprendimiento. En esencia, eso es lo que se necesita, ese marco legal. Y, obvio, esto va a ser el primer parque científico-tecnológico del Perú con productos, con resultados, porque ya lo tenemos. Y eso es lo que nosotros ponemos a disposición de la Comisión, que sería un paso muy importante para la Comisión poder dar, ahora más que nunca, producto post-COVID, la generación de este parque, en el marco de lo que significan las alternativas también de aportar a la dinámica económica, social y, sobre todo, a la generación de empleo. Y la UNSA estaría comprometida en el marco de la Alianza Estratégica con el propio Estado, las empresas privadas responsables, la sociedad civil y la propia academia. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que quedamos a su disposición. Y muchísimas gracias a ustedes por permitirnos presentar todo lo que ya significa este trabajo que venimos haciendo desde el año 2016. Señor presidente, quedamos a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector Raúl Sánchez y señor doctor Horacio Barreda. Muy interesante la exposición, muy clara. Agradecemos el interés. Ya tenemos el proyecto de ley 4604 que esperamos agendar en la próxima sesión ordinaria de la Comisión para avanzar en esto. Así es que tenemos unos días para afinar cualquier aspecto que sea necesario en este proyecto de ley. Pero quisiera pedirle a mis colegas congresistas si hay algún pedido de palabra con respecto a esto, enfatizando que tenemos relativamente poco tiempo porque nos falta todavía un tema importante de la agenda. ¿Tiene la palabra, señores congresistas, por favor? La palabra, señor presidente. Adelante, don congresista Callao. Muchísimas gracias. Proceda, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Felicito al rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arquipa por esta importante iniciativa para el país y crear el primer parque científico tecnológico de Arquipa. Le expreso nuestro apoyo porque en estos espacios se verán proyectos que ayudarán a solucionar problemas en la población y se articularán con el desarrollo generando innovación usando la tecnología y desarrollo y emprendimiento. Esto constituye, sin lugar a dudas, un gran avance y desarrollo para nuestro país donde se verán diferentes temas y las potencialidades de cada región. y en Arquipa se enfocan en desarrollar la minería, la agroindustrial, la agricultura y la protección del medio ambiente. Hace mismo, sí, concentrarán las empresas, universidades, proveedores de los centros de investigación para incrementar la productividad y competitividad y eso es lo que necesitamos en el país. Muchas gracias, señor decano, por apoyarnos también a los jóvenes. Le reitero nuestras felicitaciones de aquí, de esta plataforma de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Callagua. ¿Algún otro comentario, por favor? La palabra, presidente. Manuel Aguilar. Adelante, señor Aguilar, por favor. Gracias. Solamente para felicitar al doctor Roel por esa iniciativa de hacer este parque que mucha falta nos hace acá porque sin ciencia y tecnología yo creo que vamos a seguir en el atraso aquí en el país. Una vez más, mis felicitaciones y yo creo que también vamos a estar a sus órdenes desde este espacio. Muchas gracias. La palabra, señor presidente. Adelante, congresista Escona. Sí, naturalmente. Creo que hay que resaltar la exposición de la UNSA, una universidad muy importante en el país, en América Latina. Yo soy congresista de Moquegua. Tengo entendido que, en general, las universidades hemos estado un poco al margen del desarrollo de lo que significa precisamente este tipo de exposiciones y que nos ponen realmente una situación en mejor, si se quiere, conocimiento. Moquegua, la Universidad de Moquegua, tiene 122 millones aproximadamente por concepto del cano y no tenemos conocimiento ahora si hay una inversión en relación a lo que es la tecnología. Rápidamente quiero señalarles de que escuchaba una exposición en Chile sobre la minería y que cuando arranca el proyecto de las Bambas, un proyecto tan importante señalaban los chilenos y que iba de una u otra manera a tener un equilibrio en desventaja para los chilenos económicamente porque el mercado se abría en desventaja para ellos. Pero, sin embargo, ellos señalaban que no se preocupasen, les decían a sus alumnos universitarios, porque Chile es un país que, además, tiene toda una tecnología que vender al Perú. Por lo tanto, iba a volver nuevamente a una situación económicamente favorable a Chile. Entonces, creo que acá estamos en mercados dentro de una línea que va a ser importante. El sur es un país minero, como lo conocen, lo conocemos todos, ¿no? Entonces, creo que hay que orientar también en ese sentido, ¿no? La tecnología, la innovación, la ciencia, tiene que estar orientada, porque yo, particularmente, he trabajado 44 años en empresas de Perú y soy un testigo al interior donde gran parte de los equipos vienen de Brasil, vienen de Chile, vienen del extranjero, ¿no? Y nosotros los peruanos, por supuesto, que somos capaces, reconocidos en el mundo como tales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista. Yo creo que esta es una iniciativa sumamente importante. Como le digo, la está en la agenda para la próxima sesión ordinaria de la comisión. Si no hay ningún comentario adicional, quisiera, por favor, hacer... Presidente. Sí, adelante. Presidente. Sí, congresista Raimundo Dióces. Como miembro de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología y a la vez como presidente de la Comisión de Educación, quiero resaltar el trabajo de la Universidad de Arequipa y creo que ambas comisiones le vamos a dar apoyo en este proyecto importante para Arequipa. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Dióces. Justo iba a referirme más adelante a la importancia de coordinar con la comisión que usted preside, porque los temas de educación superior son muy, muy vinculados, como bien ha mencionado el señor Horacio Barreda en su presentación. Están muy estrechamente vinculados entre sí y estoy seguro, con este corto tiempo que tenemos por delante, congresista Dióces, vamos a trabajar juntos muy bien. Si me permiten, hacer un par de sugerencias adicionales. Al final, me ha encantado la presentación de ustedes. Creo que tomando en cuenta lo que ha platicado el congresista Ascona y lo que estoy seguro tiene en mente el congresista Dióces, uno de los temas centrales que deberíamos ver en nuestra comisión y también en la Comisión de Educación es fomentar el trabajo conjunto de universidades en nuestro país, sobre todo las universidades públicas, que son las universidades que más concentran a los alumnos la investigación y la enseñanza en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y yo creo que, como lo que plantea el congresista Ascona, yo le sugeriría al señor rector de la Universidad de San Agustín coordinar con su colega de la Universidad en Moquegua para ver si hay la posibilidad de alguna forma u otra de realizar algún convenio. Ellos tienen recursos, como nos ha recordado el congresista Ascona, hay un interés común sobre los temas de minería que usted ha planteado y sería realmente extraordinario que nuestra comisión pudiera fomentar una mayor integración, trabajo conjunto, sobre todo en temas de investigación entre las universidades nacionales, en este caso, en el sur del país. Yo creo que tanto Arequipa, Moquegua, Tacna, como Puno podrían unirse en un esfuerzo conjunto para consolidar un polo de desarrollo científico y tecnológico en la región sur de nuestro país. Y por último, señor Roel y señor Barreda, muy agradecido, yo me ofrezco al señor Barreda para conversar con usted. He tenido la oportunidad de trabajar con temas de parques tecnológicos, no es el momento de hacer algunas concretas, pero tendré mucho gusto más adelante en conversar con usted sobre el tema específico de cómo en países como el nuestro podemos hacer lo que está haciendo. Muchísimas gracias, señor rector, muchísimas gracias, señor vicerector Horacio Barreda, y estaremos considerando la propuesta del proyecto de ley 4604 en nuestra próxima sesión. Presidente, un minuto nada más, presidente. Adelante. Primeramente, para felicitar al rector de la universidad por el trabajo emprendido, por la ciencia e innovación de la entidad tal cual preside. También, en mi región, Huánuco, presidente, contamos con grandes universidades públicas y privadas, como una de ellas, la Universidad Agraria de la Selva, la UNAS. Nosotros, también, en la región Huánuco, estamos emprendidos, mirando, orientado a un proyecto de parque industrial. en la región Huánuco, en la selva de la Amazonía, también nosotros tenemos diferentes productos de la zona y nuestro sueño es trabajar en ello también. Y ojalá, a través de esta comisión, así podamos también invitar en las otras reuniones, también la participación de otros rectores de las universidades de nuestro país y así para nosotros ir también sumando, no como comisión, y apoyarlos para poder, pues, desde nuestro espacio, presidente. Una vez más, reitero la participación menos la exposición del rector de la universidad. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad. Muchísimas gracias, señora. Creo que lo más pertinente será más adelante en que usted contate a las universidades de su región y veamos cómo podemos incorporarlas. ¿Alguna otra congresista, por favor? Presidente, sí, se había pedido la palabra. Gracias. Bueno, felicitar y agradecer al rector de la universidad por impulsar. entiendo que estos muchos años anteriores al tratado de esta iniciativa se realice, pero su existencia es de mucho valor y a través suyo para poder esto, seguir encaminar esta propuesta de implementar el parque industrial. Al aprobarse la ley, quisiera incidir a través de su presidencia para que... Señor Vineda, está... No, perdón, le hemos perdido el audio. Al crearse la ley del parque científico de Arequipa, siendo una usa en Arequipa que pueda promover que otras universidades también ellos se unan, se articulen para que puedan plantear soluciones similares para que también se implemente en otras partes del país con las universidades estos parques científicos. Señor presidente, esto quería resaltar para que se pueda ser manifiesto. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente... Perdón, señor Montoya. Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Es para felicitar y saludar al señor rector por esta enorme iniciativa y me abuno también a las palabras de nuestro colega Isidia Espinea. Ojalá las demás universidades se articulen y nosotros podemos ser este ente canalizador porque en todo el país tenemos enormes universidades, tal es el cual de mi región que usted lo conoce que es la Universidad Nacional Torrio Rodríguez de Mendoza que también a propósito sería muy agradable invitar a su rector puesto que tenemos un laboratorio muy grande que en este momento está esperando la certificación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Yo creo que agradeciendo todo esto lo que quisiera decirles es que estamos aquí para escuchar la voz de todas las universidades sobre todo las universidades públicas en las regiones y lo que les pediría por favor si ustedes fueran tan amables de comunicarse con la presidencia de la comisión a través de la Secretaría Técnica con algunas sugerencias para poderlas conversar y utilizar nuestro tiempo en las próximas semanas y meses de una manera eficiente pero para escuchar sobre todo a lo que ustedes están diciendo la importancia que tienen las universidades en las distintas regiones de nuestro país. ¡Gracias!